qué onda gente qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más de warframe en esta ocasión amigos les traigo un vídeo acerca de la arma que todos están hablando ahorita porque está el evento de la estrella infestada estamos hablando de la keyword plaga antes de empezar de con la will quiero decirles que a las personas que todavía no se han suscrito al canal por favor que se suscriban que compartan el vídeo que me regalen un like de esa forma ustedes me ayudan bastante bastante para yo poder seguir le está viendo más vídeos como éste así que dicho esto comenzamos con el vídeo ok amigos para los que no saben cómo conseguir la keyword plaga esta sao de la keyword plaga se nos entrega en el evento de la estrella infestada para eso nosotros tenemos que venir a hablar con nakat y ella se nos va a entregar los planos en las ofrendas pero para eso nosotros tenemos que realizar el evento de la estrella infestada acumular una gran cantidad de puntos y poder comprarles las partes que nosotros necesitamos para hacer la keyword plaga para esta ocasión nosotros vamos a requerir del plano de la keyword plaga que va a ser la punta y vamos a necesitar lo que es también la empuñadura que en este caso sería la bowing plaga en estos tributos que ella nos está entregando también podemos encontrar otra sao que es la creep up plaga y también otra empuñadura que es la aqui entonces nosotros podemos comprar todas las partes de aquí con nakat y automáticamente nosotros después tendremos que ir a la fundición para poder elaborar estos planos lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener todos los materiales que no se nos están pidiendo en esta ocasión para la keyword plaga nos están pidiendo nano esporas plácidos de bar esher y aleación de coprica para la bowing plaga nos están pidiendo lo que es el group loop las escamas de pescado aleación de coprica y plástidos ok amigos una vez nosotros hayamos comprado los planos donde nakat tenemos que venir a la fundición buscar la pestaña de modular y aquí vamos a tener nosotros todos los planos entonces bien estos materiales todos los materiales que nos piden para elaborar tanto las empuñaduras y como las puntas todos casi son materiales de adc tus entonces mi recomendación es que se empiecen a farmear bastantes cosas tanto como de los minerales porque prácticamente pide más minerales entonces farmé muchísimo minerales y una vez que ustedes cuenten con todo lo que les piden para los planos los van a elaborar que se tarda lo que eso es una hora por cada parte y luego vamos a ir a cetus nuevamente ok amigos cuando ya estemos aquí en cetus nuevamente lo único que tenemos que hacer nosotros es venir a hablar con ok que es la persona que está encargada de forjar un arma entonces le vamos a dar ahí donde dice forja un asado y aquí nosotros cuando ya hayamos reclamado las partes del arma que nosotros vamos a hacer entonces aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar las partes o podemos o si no tienen todavía las partes elaboradas pueden hacer una previsualización de cómo les va a quedar el arma en este momento vamos a agarrar la keyword plaga la punta vamos a agarrar la empuñadura de la bowing y aquí si yo quiero decirles algo que tienen que tenerlo muy en cuenta quien enlace tienen que tener mucha precaución de cuál es lo que van a ustedes a elegir porque hay varios tipos de enlace cada tipo de enlace te va a dar una bonificación extra y algo en contra por ejemplo la que a mí me gusta usar en el enlace en la keyword plaga base la bar get 2 ruján porque porque este enlace a nosotros lo que nos está otorgando es un incremento de daño y la probabilidad crítica pero vamos a tener algo en contra que va a ser la velocidad de ataque y la probabilidad de estado reducido pero nosotros como le vamos a poner el mod de furia berserker entonces prácticamente nosotros vamos a estar haciendo un nivel que nos van a reducir la velocidad pero nosotros se la vamos a estar aumentando siempre y como esta arma va a ser enfocado solamente en daño y probabilidad crítica nosotros no nos interesa tener una gran cantidad de estado ya pero si ustedes el arma la van a hacer a base de estados entonces si hay hay otros enlaces en los que ustedes les puede aumentar lo que es el estado y les puede aumentar grandemente cuando ustedes lo usan con el mod de sobrecarga de condición entonces mi recomendación es que si ustedes todavía no saben cómo funcionan todos los enlaces yo aquí les voy a estar dejando en la pantalla un link en la descripción de este vídeo de todo de para que ustedes puedan ir directamente a la página de warframe y puedan ver todas las estadísticas y las combinaciones que ustedes puedan hacer entonces en esta ocasión vamos a elegir en la web que yo estoy en la es esta es la web que yo utilizo y que a mí me va muy bien vamos a elegir lo que es el bar que dos ruján entonces con ese nosotros vamos a prácticamente hacer lo que es puro puro daño crítico aquí nosotros vamos a poder ver una previsualización tienen que tener en cuenta que cuando ustedes armen estas a ustedes la tienen que levelear al nivel 30 y luego volver a traerla con él para que después ustedes la tienen que templar en otros servicios ustedes tienen que venir a esta opción que dice aquí les van a pedir lo que son cinco mil puntos de aquí del de cetus y ustedes van a poder templar el arma que automáticamente ustedes van a recibir la bonificación correcta del arma cuando ya está en su versión final como puedan ver estas son las estadísticas cuando nosotros armamos la SAO pero nosotros podemos darle una previsualización cuando ya el arma esté templada entonces estas serían las las estadísticas finales de cuando el arma ya esté a su máximo esplendor vamos a tener lo que es una probabilidad crítica del 32 por ciento que eso está más que bien y un multiplicador crítico de 2.0 que nosotros con otros mod lo vamos a poder aumentar y que eso nos queda muy bien recuerden también que el arma ya viene con el estado viral innato entonces eso nos da una gran ventaja a nosotros contra los enemigos para realizar un mayor daño y no vamos a tener que utilizar otros mod adicionales para nosotros poder hacer la combinación del elemento viral ok amigos ahora que ya saben dónde se consiguen estas partes también recordarles que estas partes de esta keyword plaga y de la bowing plaga e incluso las otras puntas de las de la otra SAO solamente nosotros las podemos conseguir para este evento de la estrella infestada este evento de la estrella infestada hoy 2021 se va hasta el 30 de septiembre así que todavía tienen tiempo de poder conseguirlo una vez se vaya a este evento nosotros ya no vamos a poder conseguir estas partes así que mi recomendación es que si ustedes tienen varios puntos con nakat de la estrella infestada que se compren unos dos planos extras adicionales para que ustedes puedan hacer sus combinaciones a su gusto así que aprovechen este evento de la estrella infestada porque cuando se vaya les repito no va a volver a regresar hasta dentro de un buen tiempo o si no lo que pueden hacer es que a veces warfin mete estos planos en eventos especiales por ejemplo fue el del año pasado que el año pasado metieron en el evento de halloween y ahí aprovechamos también a comprar estas partes pero no es de siempre no sabemos cuándo realmente van a volver a traer estas partes así que aprovechen al máximo ahorita vayan a hacer la estrella infestada que si no saben cómo hacer este evento de la estrella infestada les voy a dejar una tarjetita aquí para que sepan cómo se hace el evento y qué es lo que necesitan para realizarlo ok amigos ahora que ya les dije todo esto ahora vamos a pasar a la web para que ustedes vean todo lo que llevan los mod para que ustedes puedan realizar el mayor daño posible ok amigos para la web que estoy usando con la keyword plaga vamos a necesitar lo que son cuatro formas y un catalizador instalado en los mod que tengo puesto vamos a empezar con acometida de sangre golpe fiebre prime alcance furia berserker acero sacrificial para aumentarle grandemente la probabilidad crítica porque como les dije anteriormente esta arma es un arma que nosotros nos vamos a enfocar en el puro daño y la probabilidad crítica entonces si nosotros lo combinamos con presión sacrificial automáticamente nosotros vamos a estar aumentando su probabilidad crítica nosotros podemos poner lo que es el otro mod de punto de presión prime pero si ustedes ven que ahorita tiene un 120 por ciento de probabilidad crítica si nosotros le ponemos punto de presión prime la probabilidad crítica nos baja a 102 entonces nosotros preferimos o yo en este caso prefiero mejor llevar presión sacrificial que estoy aumentando mi probabilidad crítica y automáticamente nosotros vamos a hacer un mayor daño con los críticos y de igual forma nosotros vamos a poder ver los números rojos que nosotros tanto queremos en el siguiente mod tenemos destructor de órganos para aumentar su daño crítico también y toque eléctrico que nosotros lo estamos combinando con golpe fiebre prime para nosotros hacer la wheel con corrosivo que nos va muy bien el corrosivo con ya saben con los enemigos que traen armadura de ferrita y también tengo la otra wheel que es viral con gas que esta wheel la utilizó bastante contra los enemigos infestados no es mucho el cambio simplemente tenemos que cambiar lo que es el mod de toque eléctrico por impacto de magma para nosotros poder estar haciendo el elemento de gas y siempre vamos a tener el viral estos dos elementos nos queda muy bien para los enemigos que son como los infestados también tienen que tener en cuenta que cuando ustedes ya hayan leveleado el arma y ya la hayan templado donde hog automáticamente se les va a desbloquear esta ranura para que ustedes puedan colocar los diferentes tipos de arcanos que hay para estas armas SAO hog tiene bastantes arcanos que ustedes se los pueden poner pero a mi criterio uno de los mejores arcanos es contagio de exodia contagio de exodia tiene algo muy bueno que es que cuando ustedes lanzan la SAO el arma después de que viaja 30 metros va a tener un 400 por ciento más de daño entonces eso nos queda muy bien porque nosotros si estamos en un rango un poco alejado del enemigo podemos tirar la SAO y automáticamente después de 30 metros vamos a hacer un 400 por ciento de más de daño que nos vamos a hacer un 400 por ciento y tenemos un 400 por ciento más de daño que hayan más grande de medicamentos que tenemos que tener que tener que tener que tener una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.